Digital, creativa, musical, adaptable, Uptown Radio, conecta tus sentidos. Uptown Radio, conecta tus sentidos. Por favor, ventilícense. Ahora voy, ahora voy. Más que nada de las chicas, ¿no? Las chicas, obviamente. Mati, qué placer, muchas gracias por haberme ido. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy lindo todo lo que estábamos hablando recién fuera del aire. Contanos un poco toda la experiencia, hay muchísimo para hablar. Sos cantante, actor, modelo internacional. Bueno, Uruguay es tu tierra natal. Trabajaste mucho acá en Buenos Aires. ¿Cómo se fue desarrollando tu carrera, tus deseos como cantante? ¿Cuál es tu puntapié inicial? ¿Te sentís más modelo, más actor, más cantante? Es muy loco. Mirá, ahora voy a aprovechar que está mi mamá. Que tengo la oportunidad de que esté mi mamá acá. Le voy a contar una anécdota rapidito nada más. A los nueve años empecé como... Siempre como que quise hacer esto, ¿no? Siempre sabía que quería actuar, que quería cantar, que quería hacer todo. Y a los nueve años me enteré de un casting en el colegio de una obra de teatro. Y yo dije, bueno, ¿cómo hago para ir si mis papás como que no querían que yo siguiera esta carrera ni nada? Entonces me tuve... Ahí está mi mamá de testigo. Dice que es verdad. Hay veces que la gente no me cree. Entonces quiero que... Venga. Acá está el testigo principal. Y me escapé. Me fui a hacer el casting. Quedé. Estuve ensayando como seis meses, más o menos. Y mamá no sabía nada. Yo le decía que me iba a estudiar con mi compañero. A estudiar, a hacer todo lo bueno. Me salí de la escuela. Nueve años, ¿eh? Me iba solito a los ensayos. Y después... Y no sabía nada. Y de repente llegó acá y mi mamá estaba enojada. Y yo dije, ¿qué pasa? Y claro, había ido el director a firmar los papeles, el contrato, todo. Porque yo era menor. Y era el teatro de verano en Uruguay, que es muy importante allá. Entonces, claro, tenía que firmar todo el permiso de menor y todo. Mamá se quería morir. Y bueno, ahí entendieron mis papás que me gustaba eso. Después, estuve hasta los 18 años en Carnaval de las Promesas. Tuve la oportunidad de ganar varios premios también ahí. Después, a los 18, me vengo acá a Buenos Aires. Empiezo a grabar Ida y Vuelta, que era la serie que les contaba de Televisión, que me fue muy bien. Hicen muchos musicales aquí. Bueno, el último fue con Laurita Fernández, ahí en el Paseo de la Plaza. Después, dice Cabaret, dice Mundo de Oz, también temporada en Mar del Plata. En Carlos Paz también. Y en Colón, Entre Ríos también hizo una temporada también. Mati, a ver, ¿pero vos tenías la convicción? Porque, ¿9 años? ¿Romper con reglas de la casa? ¿Vos? Yo sabía que si le decían, no me iban a dejar. Entonces, fue bueno. O sea, me dejan o me dejan. Y cuando te fuiste, viniste a Buenos Aires. Te vine solo también. Te vine solo, 18 años. Sí. También, con mucha seguridad, ¿no? Y fue muy loco porque terminé el secundario. O sea, el secundario, ¿no? Sí, claro. Y no esperé ni un día más, ni un día menos. Terminé el último parcial, lo entregué. Fui a casa, arreglé las maletas, acá está mamá, que no me deja mentir. Y nos fuimos al otro día. Mamá triste, ahí obviamente que me venía y todo. Pero bueno. Bueno, ¿pero qué te habrá transmitido como para sentir ese...? Sí, es difícil, ¿no? Siempre salí de sus tierras. Claro. Llegué, igual tuve mucha suerte. La verdad que acá tuve muchas oportunidades muy bonitas. Hacer lo que me gustaba, ¿no? Siempre hice como teatro musical. Lo primero que hice llegando acá fue me gané una beca con Ricky Pashkus, estudiando teatro musical. Entonces, la verdad que fue una experiencia increíble. Ese primer año sí me dediqué como a perfeccionarme más. Yo, vos sabés que ahora que soy cantante es muy loco porque yo antes como que no soñaba, como no decía, ah, quiero ser cantante, ¿me entendés? Era como que... Quiero ser actor. Quiero ser actor. Claro. Sí, siempre canté, la verdad, pero nunca había estudiado canto tampoco. Entonces, ahí después, acá haciendo de todo un poco los musicales, sí me dio como mucha experiencia. Bueno, hice las de enfrente también con Rocío Sueiro, que es una grosa acá también, que fue una obra muy exitosa aquí en el Teatro Alequino. Llenábamos localidades, era muy loco porque era teatro de Ander, pero se volvió muy conocido porque agotamos más de seis meses todas las funciones. Entonces, fue una experiencia muy bonita, era un personaje muy bonito. Y después, bueno, yo estaba haciendo también Invasión Zombie en el Parque de la Costa, en el show de acción. Ah, muy bien, sí. Me llama Rodolfo Fas, el productor de Susana Jiménez, que yo no lo conocía. Llego y me dice, Matías, es un casting, me probó el vestuario y al otro día estrené. O sea, es una locura. Y era un show, es un show que todavía está al aire, iba a decir. Está funcionando en el anfiteatro del Parque de la Costa, yo sé a Dante, el protagonista. Y fue una experiencia muy bonita también de hacer ese tipo de show, que iban dos mil personas por día, era una locura. Y ahí estaba, con el musical, con Laurita, estaba en el Parque de la Costa, que vivía volando acá a la calle Corrientes, y estaba al mismo tiempo grabando la serie, y también estaba con tres proyectos. Y me llega esta oportunidad de irme a México, y fue como que, bueno, ¿qué hago? Y me fui. Fue, dejé como todo ahí medio, o sea, terminé mis contratos, hablé con todos mis jefes, obviamente, ¿no? Pero terminé y me fui para allá, y tuve la oportunidad de llegar a México, y al otro día llegué, a la noche, y al otro día ya estaba en Televisa, que es algo muy difícil de conseguir. Entonces ya me había ido con un contacto, entonces entré, y lo primero que hago es La Rosa Guadalupe, que es una serie muy conocida. Sí, sí, acá se emite. Ajá, acá por Canal 9, y en México es la serie número uno en rating, o sea, en toda Latinoamérica es la serie más vista, o sea, con más rating, más importante. Entonces la verdad que fue una experiencia increíble entrar ahí, la presión también, ¿no? De que es algo muy bueno. ¿Y a México también vas solo? Lo voy solo, sí. Siempre viajando solo con la mochilita. Sí, sí, me fui solo. No, ah, me olvidé de contar que cuando estaba acá, me olvidé de eso, hice un casting, yo estaba en una agencia de modelos, yo no sabía ni para qué era el casting, yo soy muy arriesgado, y me terminé viajando a París siendo modelo de Christian Louboutin, entonces hice una producción de fotos en París, estoy trabajando en Londres también, ahí fue cuando la agencia me tomó para hacer una película después allá en Italia. Entonces fue como cosas muy locas que me pasaron, terminé siendo modelo también, entonces como que yo dije, bueno, me voy. Yo estaba en París, allá, genial, estuve bastante tiempo, después llegué acá a Buenos Aires de nuevo, antes de lo de Laurita Fernández, fue lo que hice, lo de Christian Louboutin. Entonces mis fotos allá estaban en todas las campañas de París, fue una locura eso. Pero a ver, Mati, pensemos en tantos actores que nos acompañan, que pelean en el teatro independiente, con mucha alegría, por ahí les cuesta viajar, pensar en viajar, pero ¿qué es lo que vos encontrás como un punto que te fortalece a vos, que te distingue por ahí, ¿dónde está la fortaleza? Que vos sientas que vos, a ver, que otro chico más joven que vos pueda escuchar y pensar que va por ahí. Yo soy una persona muy positiva, o sea, a mí me puede pasar como cualquier cosa, o mala o algo, y es como que siempre estoy como positivo. Obviamente tengo, todos tenemos como nuestras debilidades o algo, pero yo creo que también hay mucha gente, en esta carrera me crucé muchos compañeros que he tenido, que lamentablemente hoy ya dejaron la carrera, o sea, están trabajando en una oficina o están trabajando en otro lado. Y eso la verdad que sí me pone mal, porque es como que decís, si tenías tantas ganas de llegar o de tanto eso, ¿por qué no seguiste? A veces uno siempre quiere llegar como a lo mejor y todo, a veces no se puede o lo que sea, pero uno siempre tiene que estar positivo y seguir luchando por los sueños. Obviamente es difícil, pero yo creo que hay que arriesgar, o sea, es muy difícil estar en otro país nuevo, siempre estar cambiando, siempre dejar a la familia, pero cuando uno tiene una pasión y ama con locura lo que está haciendo, es como que decís, contra viento y marea, quiero seguir, ¿me entiendes? O sea, en esta carrera te vas a cruzar miles de no. Entonces es decirle a los adolescentes que estén escuchando que sigan sus sueños, que sigan sus impulsos y si es verdaderamente, uno siente cuál es su pasión, uno sabe. Yo por suerte, la verdad, siempre lo tuve muy en claro. O sea, siempre supe que el arte era como lo que yo quería hacer toda mi vida. Entonces es como saber realmente lo que uno quiere y darle y seguir. Y dejar que la vida te sorprenda. Dejar que te sorprenda. Porque la verdad que, por ejemplo, a mí cuando llegué a México y me cruzo con Rigoberto Montijo, que es escritor de La Rosa Guadalupe, y él, mi personaje cuando yo llego era un uruguayo, que encima era muy chistoso, pues si lo ven en YouTube, los capítulos y eso, siempre me dicen que soy argentino. Claro, sí, sí. Entonces, en la serie mismo, en el aire, de hecho, me tocó actuar con una argentina. De hecho, hacía de mi mamá una argentina, no era uruguaya. Como no había uruguaya, pues era una argentina. Una argentina. Entonces, siempre como criticaban, decían, no, pero ese acento es argentino, no es uruguayo. Y de repente, otro personaje me dice, no, pero vos sos argentino. Le digo, no, soy uruguayo, como que Argentina se nombraba mucho. Entonces, la verdad que, y ahí me ofrecen, era un cantante uruguayo, mi personaje, y yo cantaba entre escena y escena. Que tenía un espacio. Y ahí me cruzó con dos productores y el Rigoberto Montijo y me dice él de lanzarme de solista. Y yo dije, ah, ¿qué hago? ¿No? Porque era como obviamente, yo le dije, soy actor, dije yo, ¿no? Pero bueno, ahí lo pensé un poquito y ahí empezó. ¿Llamaste a casa? No, ahí ya. ¿No llamó? ¿Para qué te vas a llamar a vos? Si a los nueve años ya ni te avisaba las cosas. No, igual le consulté obviamente a todo el mundo. Era como, ¿Qué hago? me lanzo de solista o no y la verdad que fue increíble. Lancé Baila, mi primer sencillo que tuvimos la oportunidad de grabar en Italia, el videoclip y en Argentina con una actriz, no en Argentina, en México, con Ligio Oriarte, con Camila Ferranti, es una actriz italiana. ¿Ya no lo queremos escuchar o no? Claro, ahí estamos escuchando. ¡Tiene el pastel! ¡Ay, Lidia! Ahora estamos escuchando Solo Tú, que es mi tercer sencillo. Hice una colaboración con Agustina Palma que viajó a México. Allá grabamos el videoclip, una producción increíble de Arrhythmia Music. Y ella estuvo una semana, grabamos allá en la Hacienda Cortés. El videoclip ahí lo pueden buscar en YouTube. Ahí ponen Matías Ferreira, Solo Tú, Agustina Palma. Y ahí pueden ver todos los videoclips oficiales que están muy, muy buenos, tienen una muy buena producción. Así que ahí todos estén atentos. Ahí por ahí lo pueden escuchar todas las canciones y todo. Escuchamos un fragmentito, entonces. Por supuesto. Agustina y Mati Ferreira. Solo Tú. Solo Tú. Lo que estamos escuchando, Mati Ferreira, Agustina Palma, que también es una actriz muy reconocida acá, de mucha trayectoria. Bueno, justamente iba a venir hoy, pero está en Disney, ahí en los estudios, está con los ensayos, porque ahora va a estar la nueva serie, así que ahí está preparándose. Yo tengo mil preguntas para hacer, además porque, viste que los actores de acá te hablan de Televisa, te hablan de Cris Morena, que ella trabajó con Cris. Sí, mucho. Como la productora, viste, mayor excelencia que hay acá en Argentina, los actores salen muy completos, saben cantar, bailar, bueno, ya sabemos nosotros, culturalmente, los actores que vienen del palo de Cris Morena son muy completos. Y cuando llegué a Argentina ya no producía más, así que no llegué. No llegaste, pero llegaste a Televisa, la verdad que muchísimo para hablar, bueno, el nivel de profesionalidad con la que se trabaja, recién hablamos fuera del aire, detalles que tampoco hace falta explicar, pero hay mucha rigurosidad en el trabajo. Hay mi idea de pensar en algún momento seguir yendo al norte. Está tu mamá, si no querés decirlo delante de tu mamá, porque mamá se va enterando, después cuando te ve en Hollywood una película, Rápidos y Purosos 9, aparece, claro, Mati, estamos con Mati ahí. Claro. Te cae con la mochila y se manda. Y hace argentino, no hace uruguay. Claro, claro, ahí hace porteño. Ahí hace porteño. Che, ¿pensás en seguir yendo para el norte, televisas? Vamos a quedarnos un rato. Estoy con gira, ahora el 23, estoy con gira de Mis Sencillos y todo. La primera vez que me subí, fue muy loco, la primera vez que me subí un escenario como cantante solista, así como Mi Sencillo Baila, fue con Rake en el teatro, en un estadio, en el estadio Banorte, allá en México, y era un estadio de 20 mil personas mirándome y era la primera vez que yo cantaba en público, imagínate que me tembló, pero hasta el alma. Y bueno, ahí salió, entonces empezamos con gira, estuve mucho en el interior, viajé muchísimo, estuve en Panamá también y todo, presentando canciones y ahora el 23 de julio tengo la oportunidad de viajar con Rake My Music, nos vamos a Italia, a un festival muy importante y también voy a estar en el Festival de las Flores allá en San Ángel, a mí mi amiga mexicana sabe dónde es, es un evento muy importante allá en México, así que voy a estar cantando también ahí, tengo concierto ahí, así que apenas llego ya sigo con la gira y ahora estoy preparando la cuarta rola también, la cuarta canción, perdón, que es Me voy a ir con el reggaetón ahora. Bueno. Es mi primer reggaetón, porque todo el mundo me lo está pidiendo, entonces ahí voy a ir con el reggaetón y secretamente puedo cantar un poquito de acapella, de Baila, que es mi primer sencillo, para que la gente, me puse nervioso yo, ya me puse nervioso, canto para 20 mil personas, yo ya estoy nervioso, cuando vos quieras. La gente dice, para que lo puede escuchar también en YouTube, en Spotify, están todas mis canciones también ahí lo pueden escuchar, Baila que dice así, Baila que la noche es corta, quiero volverte loca, no me dejes con las ganas, Baila, sé que se te antoja, que beba de tu boca, anda nena, no seas mala. Tomati, son más chicos. Ellos son mucho más grandes. Ellos son los viejos. Ya tan grandes. Bueno, chicos, un placer, de verdad, te felicito en serio, Mati, siempre bienvenido, un placer. Muchas gracias, y perdón, quiero mandarle un beso al Club de Fans que me está mirando de México, Perlita García, ahí está Berita también, mi RP que está escuchando, Rigoberto Montijo, todo México, un fuerte beso grande para todos ustedes allá y a todos los que están escuchando acá en Argentina también, toda la gente hermosa de acá. Gracias Mati. Gracias a ustedes. Recoleta, Buenos Aires, Argentina.